¡Suscríbete al canal! Sí, porque si no va a llegar, me tiene que armar bien, es duro. ¿Firmó el tibeto? No, todavía no, no tiene que firmar con las amigas. Con la tota. Sí, también. Escuchame una cosajita, ¿manicura? Va a venir a la peluquería, van todas a la peluquería. ¿Toda la peluquería? Sí, porque se habla también la peluquería para mí. ¿Te depilaste? Sí. ¿Segura? Sí. ¿No vas a andar levantando el brazo? No, no, no es peligroso. ¿Vos tenés todo también? Sí. ¿Me voy a dar? ¿La ropa de Amelia? Sí, también. Yo no tengo más o menos, no tengo mucho. Bueno, ahora ayúdenme a levantar la mesa, porque estoy re cansada, nos va a costar un rato dormir la siesta, porque si no esta noche no vamos a poder levantar las piernas. ¡No! ¿Sí que no? No, yo no voy a ir a dormir, yo tampoco. ¿Sí? ¿Me voy a dar un poco? Sí, hay que dormir la siesta. No, yo no estoy a dormir, estoy en un rato. Ayúdenme a levantar la mesa, porque si no, ¿qué vas a tener sueño si te levantas a una de la tarde? Vamos a levantar la mesa, por favor, me ayudan, y vos deberías dejar de comer, vamos a levantar la mesa. Y con la tranquila, si puede. No, 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 no. Bueno, chicas, duerman, eh. Duermamos con mi mamá. Esta noche, si no. Amelia, dormí con las hermanas. Yo después las despierto. Bueno, y después los levantamos. Los levantamos y nos vamos a el cumple. ¿Dormiste, Amelia? Bueno. Bueno. Vamos a el cumple. Vamos a el cumple, Clara. Vamos a el cumple, Clara. ¿Y ahora? El cumple, Rufrí. ¡Hoy, ahora el cumple! Depertate con él, depertate con Nora. No, basta, venga, basta. No, está bien, vamos, basta. No, no, no. No, me dejé. No, me dejé. Me dejé. No, no, me dejé. No, me dejé. No, me dejé. Emplezame papá. No, no, me dejé, mamá. No, no, me dejé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!